Los diferentes presidentes de los 26 gremios registrados en Motul se reunieron en el Palacio Municipal con el alcalde motuleño Roger Aguilar Arroyo para tratar temas diversos relacionados a la próxima feria que dará inicio del 1 al 28 de julio en nuestra ciudad en honor a la Virgen del Carmen. La reunión que dio inicio a las 20 horas hablaron de temas diversos entre los que acordaron que a ningún gremio se les cobrará algún impuesto que nunca hayan pagado. Incluso se pondrá a disposición a la Dirección de Imagen Urbana y Ecología para que siempre estén limpios los espacios a ocuparse con una pequeña aportación para el pago del depósito de basura en el relleno sanitario. También se acordó la cantidad de pólvora o juegos artificiales que deben usar por agrupación para no caer en irregularidades con el Ejército Nacional. Informo para Eclipse TV, Cintia May. Eclipse, Televisión Digital. Televisión Digital.